Buenos días, aquí en Lara la Dirección de Salud confirmó el caso número 7 de Chikungunya en una paciente de 32 años de edad, ya en condición estable e incapaz de transmitir el virus. Es el segundo autóctono. Fue detectado acá otro proveniente del vecino municipio Peña de Yaracuy y el cerco epidemiológico más, la fumigación y abatización han sido activados. Se esperan resultados de 22 muestras enviadas al Instituto Nacional de Higiene.